buenísimas gente aquí en un video de youtube vamos a jugar un juego de fútbol de 8 bits vamos a jugar con argentina en el mundial de mexico en 1986 contra alemania federal argelia y escocia si no es de que digamos yo puedo poner esto en ofensiva y me va a dar más oportunidades de goles lo pongo en equilibrada va a ser más defensa y más ofensiva y si lo pongo en defensa va a ser que no me van a poder meter ningún gol que ahorita llegamos a una buena y no se que acabamos de hacer les recomiendo que instaren el juego ahorita que termine este partido les voy a decir como se llama o tal vez se les voy a dejar en la descripción solo es para celulares para recalcar eso así que no se puede instalar para pc estoy pensando subir videos de gaming en plataforma de pc así que próximamente subiré un video en pc y seguramente me vayan a escuchar mal seguramente eso es debido a que la descripción de mi vida es el número 4 de argentina es número 4 de argentina oa batistuta oa batistuta y perdieron el valor entonces que tienes de que voy a ir subiendo más serio sobre esto no soy un único capito que me puedes subir así intentar ganar todos los mundiales de este juego que son desde 1986 hasta el 2018 han subido la actualización del 2022 con el de maradona ya van 3-0 y ya digo que esta va a ser la única partida que había subido el día de hoy son mi país ya son las 9.57 y además que van 2.57 y se consume bastante espacio así que terminando este partido pero bueno gente ganamos el partido y maradona es el máximo goleador de seguramente vaya subiendo más videos después de esto así que el juego se llama World Soccer Challenge igual se lo voy a dejar en la descripción el nombre pero bueno nos vemos gente hasta la próxima